Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. ¡Feliz y venturoso 2011 a todos! Bienvenidos al sol, la sal y el son. Bueno, esperemos que este año que comienza se lleve definitivamente las crisis que nos agobian, las económicas y todas las demás, porque ya estamos un poquito hartos de tantas tristezas. Nosotros desde aquí seguimos dispuestos a colaborar con todo nuestro sol, nuestra sal y nuestro son, para que el mundo despierte y recobre la alegría. Por nosotros no va a quedar. Comienza la fiesta. Dicho ha resucitado, dicho ha resucitado, victoria, victoria, victoria de la raza humana. Disfruten de este momento, de este placer de encontrar al lembriano y a pastora Soler cantando. Dicho ha resucitado, victoria, victoria. Dicho ha resucitado, victoria. Dicho ha resucitado, victoria, 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 victoria de la raza humana. Dicho ha resucitado, victoria, 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 Lo que hoy parece un duelo Gitano, ya es vida y cercanía Vení, gitano, vení Gitano, vení, gitano Vení Que Cristo aquí nos aguarda Todos nosotros veremos El gran diablo en Apacúa Ay, Jesús, ay, Jesús El gran diablo en Apacúa Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Victoria, victoria Victoria de la raza humana Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Victoria, victoria Victoria de la raza humana ¡Cantaré! 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 Cristo ha resucitado El gran diablo en Apacúa Comienza nuestra parea Vení, gitano, vení Gitano, vení, gitano Vení, gitano Vení, que Cristo aquí nos aguarda Todos nosotros creemos que en él la muerte no anda, ay Jesús, ay Jesús, que en él la muerte no anda. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, victoria, victoria, victoria de la raza humana. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, victoria, victoria, victoria de la raza humana.